En tus palpitantes llenes la de tu regencia, tu fiel. Tu transparencia es, por fin, un buen presagio para quienes transitamos con la vida cocida a los sueños. Més de luna, de acero, de fuego, de tizale aullendo una tormenta, de remolinos y estruendos, de volcánicas centellas, de maldiciones brutales. Més de luna, de acero, de acero, de acero, de acero. Més de luna, de acero, de acero, de acero, de acero. ¡Gracias!